Según la tutela que presentó la Procuraduría, la sección de revisión de la JEP se declaró el tribunal de cierre en uno de los autos que profirió para impulsar el trámite de garantía de no extradición de Pedro Luis Zuleta, alias El Inválido, sin posibilidad de que sus decisiones pudieran ser apeladas. El Ministerio Público explicó la importancia de que se puedan interponer recursos contra las decisiones que profiera esta sala de la JEP, que se encarga de revisar los trámites de garantía de no extradición. La prerrogativa de que el caso del ciudadano que acude a la Administración de Justicia sea revisado por otro juez, preferiblemente de mayor jerarquía, tiene la doble naturaleza de garantía de derecho. Zuleta Noscue, de 54 años, está pedido en extradición desde el 2011 para que responda por narcotráfico ante una Corte Federal de Estados Unidos. En el 2010 fue capturado, pero tomando como base su discapacidad física, un juez le concedió el beneficio de casa por cárcel. Para esa época se les indicaba de pertenecer al sexto frente de las Farc y de manejar y coordinar todo lo relacionado con el tráfico de cocaína, pero en especial el de la marihuana que se produce en la región del Cauca.